Ok, ahí está grabando. Buenos días. Vamos a continuar con la última sesión de análisis de caso. Y les recuerdo lo que estábamos viendo. Obviamente si tienen preguntas de lo que hemos visto hasta ahora, me la plantean. No hay ningún problema. ¿Qué estábamos viendo? Los recuerdo. Estábamos viendo el análisis de caso de determinación de estos dos analitos, que son una especie de ácidos orgánicos florados. PFOS y PFOA. En serial y vestado. Mediante cromatografía líquida en modalidad de fase reversa. Y detección por escritometría de masa Sander. Y dentro de lo que vimos en las últimas sesiones fue por qué era importante determinar estos analitos en la matriz. En este caso eran razones toxicológicas. Son analitos que tienen usos industriales, pero por razones de sus propiedades físico-químicas finalmente llegan a los alimentos. A pesar que tienen, digamos, efectos tóxicos a varios niveles, llegan a los alimentos y existen ciertas normas que controlan la presencia de estos analitos en los alimentos. Normas que son bastante exigentes y requieren métodos analíticos muy sensibles y selectivos. Y además vimos el tema del tratamiento de la muestra. Brevemente, no sé, el tratamiento de la muestra consistía en una extracción básica con agregar un estándar interno marcado isotópicamente de cada uno de los analitos. O sea, se agregan las mismas sustancias químicas que representan los analitos, pero marcados con carbono X-13. Eso lo vamos a ver ahora en el tema de la cuantificación. Y en el marco de esa extracción se hace una extracción y una purificación del extracto con cartridge de limpieza. Y junto con la limpieza, ¿no es cierto?, para que la materia orgánica no llegue al cromatógrafo, también lo que se hace es que una vez el huido del analito de ese cartridge, se evapora el eluato y se reconstituye en 100 microlitros, como aparece ahí. Por lo tanto, tiene una función además de limpieza de preconcentrante. Y vimos la clase pasada también, que en el marco de, una vez ya reconstituido el extracto y el reconcentrado, se inyecta un cromatógrafo líquido de alta resolución de cromatografía y reparto en fase reversa. Esta es una mezcla de fases móviles de agua metanol. Sin embargo, tienen un soluto, pero ese soluto tiene una función que, al parecer, como discutimos en la clase pasada, además de controlar el pH, tiene la función de, probablemente, probablemente, eso es una hipótesis que no está demostrada en este artículo, también el yon amonio podría actuar como pariónico, considerando que los pk-a de los analitos, como lo averiguamos en la clase pasada, son bastante bajos, por lo tanto los analitos son aniones en SPH. Y la única explicación racional que podría darse, discutimos dos en la clase pasada, ¿no es cierto?, de por qué los analitos se retienen y no eluyen en el volumen muerto a pesar de ser iones, es que, por un lado, o los grupos fluor estabilizan la carga negativa, ¿no es cierto?, porque son atractores de electrones, opción número uno. Opción número dos es que el yon amonio actúa bajo la modalidad de pariónico, por lo tanto el analito se retiene como pariónico y no como el analito iónico libre. O sea, las dos opciones no tenemos cómo demostrarla con la información que hay acá, pero por lo menos tiene una explicación racional. Y ahí quedamos la clase pasada y vimos los cromatogramas, que es lo que nos lleva a la discusión del día de hoy, ¿no es cierto?, que son estos cromatogramas que están acá, donde se muestra en el lado B, es decir, el cromatograma de la izquierda, el PFOA acá arriba, ¿no es cierto?, y el PFOS abajo, en el lado B, estos cromatogramas de aquí y el de acá, ¿no es cierto?, son los cromatogramas que finalmente representan las condiciones de ilusión que los autores eligen, cromatogramas que tienen tiempos de retención, ¿no es cierto?, muy parecidos, 549 para el PFOA, 560 para el PFOS, y yo les decía que si bien es cierto, lo que muestra la figura son dos cromatogramas distintos, por un lado está el PFOA y por otro lado el PFOS, si uno superpusiera los dos cromatogramas como reflejando una cromatografía en donde ambas sustancias están mezcladas, ¿no es cierto?, claramente estas dos sustancias, estos dos picos cromatográficos estarían solapados, tendrían problemas de resolución y de hecho los tienen. Entonces, lo que vamos a ver ahora es, que es la pista que le di la clase pasada, cómo considerando la naturaleza del detector, podemos entender por qué los autores se quedan con este cromatograma que tiene problemas de resolución, es decir, a pesar que las especies coeluyen, el detector tiene ciertas particularidades que permite generar una señal selectiva, a pesar que cromatográficamente son dos especies que coeluyen. No sé si se entiende la especie de acertijo que hay acá, ¿no es cierto?, repito, tenemos dos especies que coeluyen temporalmente, sin embargo los autores trabajan con señales selectivas, y ahí está la pista que es la naturaleza del detector es muy importante. Hasta ahí quedamos la clase pasada, no sé si hay alguna duda antes de tratar de resolver este acertijo metodológico que estamos viendo. Dudas, consultas, comentarios. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Se entiende hasta acá, no es cierto? Entonces, vamos viendo. Miren, como yo les mencioné, en última instancia, lo que importa en todo método analítico, independiente de cómo esté conformado, es generar señales suficientemente sensibles y selectivas, sensibles nos referimos a la pendiente, ¿no es cierto?, que relaciona cantidad con señal, señales muy sensibles, por un lado, o suficientemente sensibles, y por otro lado selectivas, es decir, que finalmente la señal que se genera en última instancia sea la señal individual de cada analito, si cumplimos esos dos propósitos, ¿no es cierto?, necesariamente los resultados tienden a dar de buena calidad, en el sentido que dan sobre los límites de cuantificación, por un lado, y además, al menos libres de errores determinados, es decir, sin problemas de sesgo. Después viene otro tema que es la precisión, que también importa. Y lo que vamos a discutir ahora es la naturaleza del detector. Fíjense que este es un detector que se llama espectrometría de masas tándem. No sé si ustedes alcanzaron a ver, porque normalmente este tipo de detector uno no lo ve en los cursos de análisis instrumental como un bloque obligatorio, sino que uno lo ve más que nada en discusión de distintas exposiciones de ustedes mismos. No sé si ustedes alcanzaron a ver el detector de espectrometría de masas en analítica 2. ¿Lo vieron o no? Claro, lo más probable es que lo vieron, ¿no es cierto? Pero, claro, tienen la memoria un poco difusa, porque lo tienen que haber visto, porque yo me sé los contenidos de ese curso, que también lo he dictado, lo tienen que haber visto en el marco de análisis de casos, entonces, claro, probablemente lo tocaron en una o dos sesiones. Bueno, esto es un detector de espectrometría de masa, y yo les voy a dar un poco los fundamentos, y vamos a ver si es que entienden la lógica de por qué en este método se generan señales, repito, selectivas, a pesar que las especies cromotográficamente coelúne. Voy a mostrarles a continuación una diapos. Un segundo. ¿Se ve ahí el PowerPoint? Este es un esquema de la espectrometría de masa, este es del libro Rubinson, de Química Analítica, es un libro que nosotros tenemos solamente un par de ejemplares en la universidad, lamentablemente este libro lo descontinuaron, a pesar que lo encontraba yo bastante bueno en términos instrumentales, y este esquema muestra más o menos la compartimentalización de la espectrometría de masa. ¿A qué me refiero con eso? Aquí se muestra que la espectrometría de masa tiene tres partes. La primera parte se llama ionización, y quiere decir esto, que cada una de estas figuras geométricas, los círculos, los triángulos y los cuadrados, representarían especies químicas. Por ejemplo, sus dos analitos, el PFOA y el PFOS. Bueno, esos dos analitos, como vimos en el cromatograma, estarían coluyendo, es decir, probablemente cuando lleguen al detector van a llegar juntas las partículas. ¿Qué es lo que hace el detector? Primero, ioniza los analitos, aquí nos referimos con que los ionizan, con que lo transforma en un gas iónico, entendamos ionización, no que esté ionizado en agua, este detector, ¿qué es lo que hace? Evapora el agua, paso número uno, y luego las partículas sólidas que quedan ahí, las ioniza, es decir, las pasa finalmente a un gas ionizado, de forma que los analitos, ¿no es cierto?, tengan cargas, normalmente cargas positivas, en lo general, a pesar que depende de la electronegatividad, también podrían ser cargas negativas. ¿Y qué es lo que hace posteriormente el espectrómetro de masa? separa las partículas iónicas, que repito, por ejemplo, supongamos que estas partículas triangulares representarían el PFOS, ¿no es cierto?, y las partículas cuadradas representarían el PFOA, ¿ok? voy a marcar aquí con otro color, ¿no es cierto?, que es lo que hace, el analizador de masa, aplica un campo magnético para mover esas partículas en una trayectoria, ¿ok?, de manera que estas partículas lleguen al detector, pero, dado que las partículas ionizadas tienen masas distintas, porque obviamente los analitos tienen masas molares diferentes, van a llegar al detector en un orden distinto, ¿ya?, va a llegar una primero y otra después, esa es un poco la idea, los analizadores de masa aplican un campo magnético para generar trayectorias que van a depender necesariamente de la masa, porque ¿qué es lo que hace un campo magnético?, le entrega energía cinética a las partículas, pero, como la energía cinética depende de la velocidad y de la masa, ¿no es cierto?, como las partículas tienen masas distintas, necesariamente van a tener velocidades distintas y por lo tanto van a llegar en tiempos distintos al detector, no sé si me explico esto, o sea, va a llegar, primero supongamos, normalmente va a ser esto, primero llegan las partículas con masa más pequeña, después llegan las partículas con masa más grande, esa es un poco la idea, ahora, hay distintas configuraciones de analizadores de masa, esos tienen nombres, ¿no es cierto?, por ejemplo, hay analizadores de masa que se llaman cuadrupolares, que en el fondo aplican un campo magnético con cuatro barras que hacen que las partículas se muevan como en espiral, hay otras que se llaman de sector magnético donde hacen que las partículas tengan como una trayectoria curva, ahí la física se explota para que las partículas se muevan con distintas trayectorias, hay muchos tipos de analizadores de masa, pero todos se basan en el mismo principio, aplicar un campo magnético para que las partículas lleguen en órdenes distintos al detector, esa es la espectrometría de masa, y cuando llegan al detector, ¿qué es lo que hacen?, las partículas chocan con una pared metálica, ¿no es cierto?, y esta pared metálica que se llama copa de Faraday, esas partículas al chocar le entregan energía a la placa metálica y esa placa metálica ¿en qué transforma esa energía? En energía cinética de electrones, es decir, por cada partícula iónica de molécula que chocan la copa de Faraday se eyectan electrones, ¿ok?, y esos electrones se transforman en una señal eléctrica, y esa es la señal que entrega el cromatógrafo, es la señal de la cantidad de electrones que está liberando la copa de Faraday y esa es la señal del pico cromatográfico en última instancia. No sé si se entiende usted. ¿Sí? O sea, fíjense que este libro es bien bueno porque hace una, si por cualquier motivo, a pesar que me están diciendo que lo entienden, ¿no es cierto?, pero si por cualquier motivo a usted algún día se le olvida, este libro hace una analogía muy buena entre la absorción molecular y la espectrometría de masa. Y en el fondo, ¿qué es lo que hace la absorción molecular? Si ustedes se recuerdan, tengo fotones de distinta longitud de onda, o sea, estas partículas que tienen distinta masa representarían, por ejemplo, en el caso de absorción molecular, fotones de distinta longitud de onda. Después, ¿qué es lo que hay en espectroscopía de absorción molecular? Existe una red monocromadora, que es la que dispersa los fotones, es decir, separa los fotones dependiendo de su longitud de onda, por lo tanto, el analizador de masa cumple un rol muy parecido al que cumple el monocromador en absorción molecular, separa las partículas por su masa, en el caso del monocromador en absorción molecular, separa los fotones por su longitud de onda, y después viene un detector. Entonces, es exactamente lo mismo, pero respecto a masas, no a fotones. ¿Ok? Entonces, fíjense que si ustedes ven esto, ¿no es cierto? La gracia que tiene este detector entonces es que podrían llegar partículas de naturaleza química distinta, acá, podrían llegar partículas de naturaleza química distinta con masas molares distintas podrían estar coeluyendo desde la columna, fíjense, por lo tanto llegan al mismo tiempo al detector, pero el detector tiene un proceso de separación adicional que se llama el analizador de masa. ¿Ok? Entonces, ¿qué gracia tiene? Que a pesar que coeluyen en términos cromatográficos, las señales se generan de forma separada. ¿Ok? Yo podría generar señales separadas de especies que coeluyen porque el analizador de masa separa las señales. Entonces, el analizador de masa aporta una selectividad adicional a la cromatografía. No sé si me siguen la lógica de esto. Vamos a verlo obviamente con más detalles, pero quiero si me entienden en una primera aproximación. Fíjense, déjenme ver. Ah, bueno, es esta analogía que ya mencioné hasta acá, la analogía entre espectroscopía versus espectrometría de masas. Separación de fotones, separación de masas. Esa es un poco la idea. Déjenme acá. Voy a mostrarle una diapos. Por ejemplo, aquí están los movimientos de partículas en un analizador de masa tradicional. Hace que se muevan y que algunas partículas llegan al detector y otras no. Es un poco la idea. Pero quiero ver esto en cromatografía y experiencia. Ah, mire, bueno, esto es una cosa muy interesante, ¿no es cierto? En términos prácticos, entonces, la espectrometría de masa lo que me permite es ver dos cosas. Número uno, lo que se llama los fragmentos de masa, es decir, yo tengo acá las fuentes de iones que vienen mezclados, ¿no es cierto? Y lo que hace es separar las masas, ¿ya? Y yo puedo decir, mira, en esta mezcla que salió de la columna, hay partículas que tienen masas más grandes, hay partículas que tienen masas más pequeñas, ¿no es cierto? Y yo podría identificar y decir, mira, ¿sabes qué? Esta partícula que está acá, dado que esto me lo entrega en un eje X, ¿no es cierto? Y me va a decir cuál es la masa de esta partícula, el espectrometro de masa, yo podría decir, mira, esta masa es, supongamos, de 125, y uno dice, ah, mira, esa es justo la masa molar de mi analito, por lo tanto, probablemente, ese fragmento que está ahí corresponde a las partículas de mi analito. Entonces, ¿qué podría hacer yo después? Podría decir, miren, y aquí viene una cosa que por favor pongan mucha atención, porque esto es lo más complicado de entender, creo yo, dado que el espectrómetro de masa me entrega todos los fragmentos que están llegando al detector, por lo tanto, potencialmente me podrían llegar partículas de analito y de otras especies, ¿no es cierto? Y como yo conozco previamente la masa molar de mi analito, yo podría identificar si mi analito está aluyendo, pero cuando yo registro el cromatograma, ¿no es cierto? Yo registro algo así, fíjense. Que esto ustedes lo saben, pero quiero conectarlos con esta parte. Disculpen, voy a marcar acá. El cromatograma, ustedes, ¿qué es lo que hacen? Obviamente que tienen un eje Y de señal, ¿no es cierto? Y un eje X de tiempo, ¿ya? Ahora, este cromatograma, disculpen que ponga la unidad, porque esto es muy importante, ¿no es cierto? Tiempo en segundos, y voy a poner acá arriba señal. Y aquí viene la gracia de la espectrometría de masa para la cromatografía. La señal que ustedes registran en el cromatograma, ustedes eligen la señal de quién. Yo puedo setear el espectrómetro de masa para que el equipo me registre el cromatograma, pero exclusivamente el cromatograma de las especies que tienen esta masa molar. 120, disculpen, aquí me pasó algo. Esta masa molar, supongamos que esta fuese la de mi analito, entonces yo seteo el equipo para que me registre un cromatograma, pero exclusivamente de las partículas que eluyen con esa masa molar, 125. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si en el mismo tiempo de 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 retención, supongamos que este fuese el cromatograma, este es el cromatograma, ¿no es cierto? Aquí, me dio un pico cromatográfico, y supongan que este pico cromatográfico me da a un tiempo, voy a marcarlo acá, supongan que el tiempo de retención de este pico cromatográfico fuese, voy a poner acá un número inventado, ¿no es cierto? dos minutos. Ya, y aquí viene lo importante. ¿Qué quiere decir que hay una señal a dos minutos? Fíjense, quiere decir que a ese tiempo de retención está eluyendo una especie a dos minutos, está eluyendo una especie que tiene una masa molar de 125. ¿Ok? ¿Quiere decir que no está eluyendo nada más? La respuesta es no. ¿Podría estar eluyendo otra especie a ese tiempo? Sí, pero si no tiene una masa molar de 125, el espectrómetro de masa no va a registrar esa señal. Eso es lo que se llama en análisis instrumental Single-Jone Monitoring. Tiene una sigla que se llama S-I-M. Algunos le cambian a veces las letras, pero quiere decir que a pesar que el espectrómetro de masa puede estar captando las señales de partículas con distintas masas molares, yo puedo setear el espectrómetro de masa para que me guarde la señal exclusivamente de las especies de la masa molar que me interesa, en este caso, en este ejemplo, 125, y por lo tanto, si aquí hubiese una especie de masa molar 100, supongamos, y aquí lo voy a marcar en verde, supongamos que hay una especie de masa molar 100 que está eluyendo aquí también, ¿ya? Bueno, esa especie de masa molar 100 no me va a generar señal porque yo seteo el espectrómetro de masa para que me registre la señal solamente de masa molar 125, o sea, a pesar que está coeluyendo cromatográficamente, instrumentalmente la señal verde no es captada, ¿me entienden? es importante que me digan si entienden o no esto, porque esto no es fácil de entender, dudas, consultas, comentarios, lo voy a repetir pero de otro punto de vista, voy a ocupar una analogía, supongan, hagamos la analogía con absorción molecular, como ya les decía, es muy buena la analogía de absorción molecular con la espectrometría de masa porque tiene principios muy similares, supongan que ustedes tienen en absorción molecular, es decir, yo tengo aquí absorción versus longitud de onda, ¿no es cierto? ¿ok? Supongan lo siguiente, yo tengo un analito que tiene este perfil de absorción molecular, ¿ok? Perdón, voy a hacerlo, voy a dibujarlo de nuevo, disculpen, acá, voy a hacerlo en rojo, supongan que yo tengo un analito que tiene este perfil de absorción molecular, ¿ya? Este es, voy a poner, ¿no? Ahí sí. es el analito uno, ¿ok? Supongan, además, que tengo otro analito, analito dos, ¿ok? Que tiene otro perfil de absorción molecular, supongan que tiene este perfil de absorción molecular, acá. Esperen, si me queda un tojo, quiero ponerlo en otro color para que quede lo más claro posible. este es el analito dos, ¿no es cierto? Tiene otro perfil de absorción molecular, ¿no es cierto? Y le vamos a poner valores a esto para que quede lo más claro posible, ¿no es cierto? Es analito dos, ¿ya? Supongan que los máximos de absorción ustedes lo saben, ¿no es cierto? Supongamos que este máximo que está acá fuese 400 nanómetros, ¿no es cierto? Y supongan que este otro máximo del analito dos, ¿no es cierto? Fuese 600 nanómetros. 600 nanómetros. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes trazan una cromatografía con este tipo de detector, ¿ustedes qué es lo que van a tener? Van a tener acá en el eje I señal, que sería para este ejemplo obviamente absorbancia, ¿no es cierto? Y en el eje I ustedes tendrían tiempo, ¿ya? Como toda cromatografía. Tiempo. Ahora, cuando ustedes trazan un cromatograma, ustedes no trazan a cualquier absorbancia, ustedes tendrían que tomar una decisión de decir, ya, voy a trazar mi cromatograma, pero la absorbancia, ¿a qué longitud de onda la voy a registrar? ¿Ok? Esa es la pregunta. Porque nos da lo mismo registrar la absorbancia a 400 que registrar la absorbancia a 600. ¿Ya? Si ustedes registraran la absorbancia a 400, querría decir que en el cromatograma ustedes registrarían la señal solo del analito 1, no del analito 2. No sé si me explico con eso. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que supongamos que supongan que este es el perfil del analito 1, cromatográficamente hablando, este es el perfil, ¿ya? Supongan que este es el perfil del analito 2, el perfil cromatográfico, o sea, ¿a qué tiempo de retención y con qué ancho él huye? Supongan que este es el perfil del analito 2. ¿Ya? Ahí está. Entonces, cromatográficamente hablando, el analito 1 y el analito 2 tienen problemas de resolución. No sé si lo ven hasta ahí. ¿Ok? Tienen problemas de resolución. El analito 2 se solata con el analito 1. Sin embargo, si yo registrara la absorbancia a 400 nanómetros, ¿Ok? Es decir, si yo la absorbancia de mi cromatograma la registrara a 400 nanómetros, ¿qué pasaría? Cromatográficamente hablando, yo no altero el tiempo de retención del analito 2 por cambiar la longitud de onda del detector. O sea, las propiedades cromatográficas de mi analito no dependen del detector. ¿Ok? Sin embargo, si yo seteara el detector a 400 nanómetros, es decir, que me registre la señal solamente a 400 nanómetros, a pesar que el analito 2 coeluje con el 1, desaparecería su señal, su señal, no la especie química. Desaparecería desaparecería del cromatograma. Su señal desaparecería, no químicamente hablando. No sé si se entiende. Uno podría plantearlo al revés. Uno podría decir, mira, acá, ¿no es cierto? Si yo seteara el detector para que me registre la absorbancia solo a 600 nanómetros, pasaría lo contrario. El analito 1 no es que dejaría de luir, seguiría luyendo, pero el detector no registraría su señal porque si yo seteo la absorbancia no a 400, sino que el seteo a 600 nanómetros, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? Pasaría que el analito 1, su señal no sería registrado. Entonces tendría un cromatograma limpio, me refiero a limpio sin interferentes, a eso me refiero, por el detector, no por la cromatografía. Y en espectrometría de masa pasa exactamente lo mismo, ¿ya? Salvo que yo no estoy hablando de absorbancia en espectrometría de masa, estoy hablando de la intensidad en corriente, yo no estoy hablando en espectrometría de masa de longitud de onda, estoy hablando de la relación carga-masa que se llama la masa molar y por lo tanto yo registro en espectrometría de masas no absorbancia, yo registro intensidad de corriente, pero esa intensidad de corriente tengo que registrarla, perdón, tengo que registrarla a una relación carga-masa determinada. ¿Ok? ¿A qué relación carga-masa lo determino? Bueno, a la que me interese. ¿Cuál me interesa? Bueno, la de mi analito. ¿Se entiende hasta ahí o no? Entonces, el detector juega un papel muy importante en las cifras de mérito. Yo podría tener, repito, yo podría tener un cromatograma con especies coeluyendo y a pesar de eso generar una señal selectiva porque el detector me permite separar las señales de mis analitos de mi interferencia. Por favor, preguntas, dudas. Repito, esto no es fácil, yo se lo dije ayer que esto es lo más complicado a mi juicio de este artículo, lo más complicado. Porque ahora viene una complejidad extra, entonces, esto no se acaba aquí. Este detector tiene una complejidad extra porque si bien es cierto este detector es un detector de espectrometría de masas, es un detector de espectrometría de masas tándem y lo que se llama tándem es lo que tengo que explicarles ahora. Pero para eso tenemos que tener claro qué papel cumple la espectrometría de masas en una señal cromatográfica libre de interferencia. Por favor, dudas, consultas, comentarios. ¿Qué no entendiste, Valentina? No entendiste lo último. ¿Qué pasaba si ponía 600 nanómetros? Ah, ya, ya, mire. Ahí está, ¿no es cierto? Ya. Respecto a la pregunta de qué pasaba si uno pone 600 nanómetros. Entonces, ¿qué están viendo ustedes acá abajo? Ustedes acá abajo están viendo esto es imaginario, ojo, aquí abajo están viendo el cromatograma, ¿no es cierto? Asumiendo que podemos ver los perfiles de ilusión de ambos analitos. Y lo que muestra el cromatograma de acá abajo es que ambos analitos coeluyen. Pero eso parte del supuesto que podemos ver los perfiles de ilusión de ambos analitos. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Que finalmente lo que registra como señal el detector en el caso de absorción molecular, ¿no es cierto? Que era tu pregunta, va a depender de qué longitud de onda se registra la absorbancia. ¿Ya? Entonces, si miramos la figura de acá arriba, ¿no es cierto? Hay una diferencia espectroscópica, no cromatográfica, espectroscópica entre la longitud de onda que absorbe el analito 1 versus la que absorbe el analito 2. El analito 1, como vimos acá, que es la línea roja, absorbe con un máximo a 400 nanómetros. ¿Ok? A 600 nanómetros el analito 1 no absorbe nada. Aquí ya llega a cero, ¿no es cierto? El analito 2, su máximo de absorción es a 600 nanómetros. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa si yo fijo mi absorbancia a 600 nanómetros? Que eso es lo que estamos viendo acá, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si yo fijo el detector para que me registre la absorbancia solo a 600 nanómetros, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría? Y aquí viene lo importante. No es que el analito 1 desaparezca químicamente. El detector no registraría su absorbancia. Perdón, no sé por qué acá, ¿no es cierto? El detector no registraría su absorbancia. Entonces, el cromatograma se vería limpio, como que hay solamente una especie eluyendo. Lo cual no es cierto. No es cierto. Ahí hay más especies eluyendo. Pero las otras especies que también coeluyen no generan señal. ¿Se fijan? Es como que ustedes se pongan no sé si ustedes han hecho este experimento o sea, no son experimentos digamos. Cuando uno se va a comprar lentes de sol, ¿no es cierto? Y dice este lente de sol tiene un filtro UV. ¿Ok? ¿Y cómo se lo demuestran a ustedes? Bueno, le ponen una imagen al frente, ¿no es cierto? Y les muestran qué es lo que verían ustedes de la imagen con el lente y sin el lente. Y no ven lo mismo. ¿Ya? Porque el lente filtra una radiación. ¿Ok? No es que la figura que está al frente desaparezca, sino que es el lente que hace que ustedes la vean o no lo vean. Que es distinto. ¿Ya? Entonces, claro, la cromatografía lo que busca es separar las sustancias químicas de un punto de vista físico y químico. Separarlas. Lo que busca el detector es generar una señal selectiva aunque no estén necesariamente separadas. ¿Ya? Y la espectrometría masa va a ser más o menos lo mismo. ¿Ya? Más dudas, consultas. fíjense. Otra cosa. Me salí de todo. Ahora, esta es la espectrometría de masa normal. Este equipo ocupa lo que se llama espectrometría de masa estándem, que es una sofisticación más que la vuelve bastante interesante. Déjenme buscar la espectrometría de masa estándem. Ya, aquí está. Entonces, esta es la espectrometría de masa estándem. ¿Ya? ¿Qué es la espectrometría de masa estándem? Ah, perdón. Voy a soltarme esto. A la espectrometría de masa estándem, ¿no es cierto? Aporta un accesorio más. ¿Cuál es ese accesorio? Fíjense. Aquí está la espectrometría de masa normal, que es la que acabamos de describir. ¿Ok? ¿Estamos? Es decir, tenemos acá la fuente de ionización al principio, el analizador de masas, que sería MS1, se le llama. ¿Ok? Y aquí estarían las distintas especies químicas separadas por su relación carga-masa. ¿Ok? Ahora, si por cualquier motivo esta selectividad no fuese suficiente, o sea, si el espectrómetro de masa no aporta suficiente selectividad para generar señales individuales de mi analito frente a otras interferencias, que podría pasar, ¿no es cierto? Porque en una muestra de problema real, claro, pueden haber 5.000 sustancias químicas, y la probabilidad que de esas 5.000, dos coincidan en masa molar es enorme, ¿no es cierto? Bueno, y lo que se hace después, si ustedes sospechan que E es la especie que tiene la masa molar de su analito, que coincide, y por lo tanto debiera ser su analito, si ustedes sospechan eso, ¿no es cierto? Es lo que hace la espectrometría masa estándem, toma E, y lo somete a un proceso que se llama fragmentamiento, ¿qué significa esto? Que filtra todas las especies que no tienen la masa molar que a ustedes les interesa, la de su analito, no las deja pasar, deja pasar solamente la de su analito, para el ejemplo anterior supongamos que fuese 125, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hace con esas partículas que hipotéticamente son de su analito, ¿no es cierto? Las destruye, eso es lo que se llama cámara de colisiones, las destruye, las rompe, les dispara electrones, ¿qué es lo que va a pasar en ese contexto? Como no entra una partícula de su analito, sino que entran moles, ¿no es cierto? Miles de millones de partículas, algunos analitos se van a salvar, no van a ser destruidos, otros van a ser destruidos, pero van a ser destruidos en distintas partes, ¿ok? Supongamos que su analito fuese metanol, claro, si ustedes sacan la cuenta, ¿no es cierto? Metanol tiene oxígeno, hidrógeno son 17, más 15, son 42, creo, esa es la masa molar del metanol, claro, el metanol, si ustedes lo rompen, podrían romper, por ejemplo, en la parte del alcohol, por lo tanto liberan un fragmento OH que tendría masa molar 17, por lo tanto debieran haber también fragmentos del metilo, ¿no es cierto? que ese tiene masa molar 15, ¿se fijan? Entonces, uno debiera ver, por un lado, la masa molar de los analitos que se salvaron de la destrucción, pero también debieran haber fragmentos de este analito que coincidan con los trozos de la molécula que ustedes esperan, porque por ejemplo, si ustedes tienen dos moléculas que tienen la misma masa molar, pero su analito va a tener un patrón de fragmentamiento distinto distinto de esa otra interferencia, aunque tenga la misma masa molar, porque su analito no tiene los mismos grupos funcionales, ¿ok? Entonces, uno debería esperar que coincida este patrón de fragmentamiento con los trozos de fragmentos moleculares que ustedes esperan de su analito, ¿ok? No sé si me explico. Entonces, claro, ustedes pueden tener, por ejemplo, no sé, supongamos que ustedes tienen un alcano, ¿ok? Y tienen un analito que es un alcohol. Y supongamos que la masa molar coincide, existe esa posibilidad. Bueno, la gran diferencia que ustedes van a ver es que los fragmentos de un alcohol no van a coincidir con los del alcano. El alcano va a tener puros fragmentos que son metilos, ¿no es cierto? Por lo tanto, puras masas molares de 15 o 14. En cambio, el alcohol va a tener los fragmentos del alcohol, que es masa 17, más el alcohol y cualquier metilo que se le adose al fragmento, ¿ya? Entonces, claro, los patrones de fragmentamiento van a ser distintos. Entonces, ¿qué es lo que hace la efectometría de masa tándem? Aporta un segundo nivel de selectividad en donde ustedes pueden registrar, fíjense, ustedes podrían registrar su cromatograma con la masa molar de su analito, ¿eh? Pero si ustedes sospecharan que está coeluyendo una especie que tiene justo la masa molar de su analito, ustedes podrían cambiar y elegir la masa molar de un fragmento de su analito. Masa molar, ¿no es cierto? Que es muy poco probable que coincida la masa molar de un fragmento de su analito con la masa molar de un fragmento de una interferencia. Es muy poco probable que eso pase. ¿Podrían coincidir las masas molares? Sí, pero podrían coincidir además los fragmentos. No, eso es muy poco probable. No digo imposible, pero es muy poco probable. ¿Se entiende? O sea, es un segundo nivel de selectividad. Por favor, dudas, consultes. ¿No hay dudas? ¿Seguro? ¿Por qué esto complica? Es más o menos complicado. Vamos al artículo para que ustedes vean la lógica del artículo. En el artículo se menciona esto más o menos. ¿Dónde está el artículo? Acá. Fíjense en el artículo. ¿Dónde queda explícito eso en el artículo? Hay una parte. Déjeme ver acá. Vamos a achicar esto porque no es canso ver. Aquí está. Aquí. Y fíjense, ¿qué es lo que dice el artículo? Y aquí quizás ahora les va a hacer un poco más de sentido a esta tabla. Dice que en términos cromatográficos el PFOA, ¿no es cierto? Tiene, para una de las condiciones cromatográficas estudiadas, un tiempo de retención de siete minutos y el PFOA es siete coma treinta y cuatro. El estándar interno que le agregan tiene un tiempo de retención de siete cero seis. Muy próximo. Coeluyen cromatográficamente hablando. ¿Ya? Sin embargo, ¿qué es lo que hacen los autores, ¿no es cierto? Dicen, mira, la masa molar del PFOA es cuatrocientos doce coma siete. ¿Ok? Esa es la masa molar. Sin embargo, para registrar el cromatograma, nosotros seleccionamos, probamos estos tres fragmentos de la molécula. De masa molar, tres sesenta y ocho coma nueve, ciento sesenta y nueve y dos diecinueve. ¿Ya? O sea, en el fondo, dentro de todo el estudio que hicieron, ellos registraron el cromatograma y empezaron a probar con distintos fragmentos del analito para ver cuál les daba una señal, por un lado, más selectiva, libre de interferencia, ¿no es cierto? Y por otro lado, sensible. ¿Ya? Para el caso del analito, el PFOS, los autores dijeron, bueno, esta es la masa molar del PFOS, cuatro noventa y ocho coma cinco, ¿ok? Y probamos distintos fragmentos del PFOS, ochenta coma uno, noventa y nueve, y ciento sesenta y nueve. Ahora, ¿qué es lo que muestra esta leyenda? Dice que, finalmente, por ejemplo, si bien es cierto, probaron tres fragmentos para cada analito, disculpen, en el caso de los cereales, para el PFOS, se quedaron con este, con el fragmento de ochenta coma uno, es el que le entregó la mejor relación entre sensibilidad y selectividad. Para el caso de los peces, cambiaron un poco el fragmento, probablemente, en la matriz de pez, a lo mejor había interferencia en la señal ochenta coma uno, todavía, cambiaron el fragmento. Es como quien cambia la longitud de onda, ¿ok? ¿Se entiende? En el caso del PFOA, se quedaron siempre con el fragmento tres sesenta y ocho coma nueve para ambas matrices. Dudas, consultas. Ahora, por lo tanto, este cromatograma que está acá, aquí está cómo explotaron el detector, ¿ok? Incluido estándar interno, el estándar interno también tuvieron que elegir si seguían el ion molecular o seguían un fragmento y siguieron un fragmento, ¿no es cierto? Bueno, ahora hay que ver cómo les fue ese el sistema, ¿ya? Cómo les fue. Entonces, claro, volviendo al cromatograma, volviendo, volviendo al cromatograma, acá está, ¿no es cierto? No sé si ahora ustedes entienden por qué estas dos señales se registran separadamente. No es que la inyectaron separadamente, sino que el detector les entrega señales separadas. ¿Ok? Una al fragmento del PFOA, otra a un fragmento del PFOS y ambas señales no se interfieren. Entonces, el equipo, ¿qué es lo que hace? Es un solo cromatograma, es una sola inyección con las dos especies mezcladas, pero les registra las líneas cromatográficas con cada relación carga-masa distinta, o sea, les separa lo que se llama los canales de señal. Este equipo registró dos canales distintos. Un canal de señal para el fragmento del PFOA, otro canal de señal para el fragmento del PFOS y pareciera que son cromatogramas distintos, pero es el mismo cromatograma. Es la misma fase móvil, la misma columna, lo mismo tiempo. Ahora, ¿cómo les fue? Ya, miren. Y aquí quiero, por favor, que ustedes hagan un juicio crítico, ¿ya? porque le acabo de explicar cómo generan la señal selectiva a pesar que las especies coeluyen, ¿ya? Este trabajo, ¿no es cierto?, obviamente implicó por mi parte averiguar qué es la espectrometría de masa, qué es la espectrometría de masa estándar. Se fija que implica un estudio aparte del artículo, ¿ya? Ahora, superado eso, ¿no es cierto?, viene la pregunta, ¿cómo les fue en términos de las cifras de mérito? Tómense un tiempo, tómense, no sé, unos cinco minutos y revisen el artículo de cómo les fue en términos de las cifras de mérito más importantes, llamemos límite de cuantificación, precisión y exactitud, ¿ya? ¿Cómo les fue de acuerdo a su juicio? Por favor, busquen en el artículo y quiero escuchar su opinión. Tómense unos cinco minutos, si tienen dudas me pregunto. ¿Se entiende el ejercicio? Entonces, por favor, hagan este ejercicio y recuerden que esto es importante porque junto con que ustedes expliquen un artículo, también tienen que evaluarlo, ¿qué quiere decir evaluarlo? Hacer un juicio de valor de si se obtuvieron de un desempeño analítico bueno o malo, ¿ok? Por lo tanto, ¿cómo les fue en términos de las cifras de mérito? Porque ya hemos descrito y explicado cómo se trata la muestra, cómo se separan las sustancias químicas y cómo se detectan, ¿ok? Ahora, dado que el método ya está descrito y explicado, la pregunta es ¿y el método es bueno o es malo? Y para eso es que ir a las cifras de mérito, ¿cuáles son las cifras de mérito? Las más importantes generalmente son precisión, exactitud y límite de cuantificación. Entonces, ¿cómo les fue? Busquen en el artículo, ¿cómo les fue en este caso? Recuerden que esto es parte de la rúbrica, del análisis del caso. Entonces, tomes unos cinco minutos para ver eso. ¿Se entiende? Ya, comienza. A su juicio, este método, ¿cómo fue su desempeño analítico? ¿O qué destacaría? Destacar como bueno o malo, ¿no entendieron cómo es la cifra de mérito? Bueno, ya, la idea de este ejercicio también es ayudarlo, ¿ya? Así que, que me digan que no entendieron cómo es la cifra de mérito, está bien, Miren, cuando uno evalúa el desempeño de un método analítico, siempre es comparado con qué. Esto no es solamente en química analítica, en la vida, ¿no es cierto?, cuando uno dice esto es bueno o malo, una pregunta muy importante es decir, comparado con qué, ¿ya? Entonces, por ejemplo, les muestro un caso. Aquí, en esta tabla, en la tabla cuatro, se entregan las cifras de mérito, ¿ok? Por lo tanto, ahí está a nivel descriptivo, por ejemplo, les dice a ustedes que la exactitud, ¿ok?, ocurre así, ¿cierto?, da más o menos muy cercano a cien, ciento ocho, ciento nueve, ciento dos, noventa y nueve, ¿no es cierto? Ahora, en el caso del PFOS es lo mismo, da bastante, bastante cercano a cien, ¿ya? Ahora, la pregunta es, pero, ¿cómo sé yo si ciento ocho es bueno o malo? ¿No es cierto? Que quizás por ahí pasa una pregunta que ustedes pueden tener. Bueno, eso es respecto de, recuerden que este es un problema analítico que está centrado en dar cuenta de normas de seguridad alimentaria respecto de la presencia de estas sustancias. ¿Qué es lo que dice la leyenda que discute en la tabla cuatro? Dice acá, ¿no es cierto? Que las recomendaciones de la Unión Europea para el monitoreo de las sustancias perfluoro alquiladas, que son estas, ¿no es cierto?, requiere intervalos de recuperación que va de setenta a ciento veinte por ciento. O sea, ese es el valor tolerable que fija la norma europea respecto de la recuperación, que es un parámetro de exactitud, ¿no es cierto?, respecto de la recuperación analítica que debe entregar un método, ¿no es cierto?, que se aplique para esta sustancia. Por lo tanto, si uno mira en el contexto de los dos analitos, todos se encuentran dentro de ese rango. O sea, si una recuperación les diera ciento treinta, es decir, un treinta por ciento de sesgo por exceso, ahí estaríamos fuera de lo tolerable por las normas europeas. Pero el resultado de este artículo está todo dentro de lo tolerable. O sea, el sesgo más alto positivo que obtuvieron fue nueve por ciento, ciento nueve de recuperación, y el sesgo más bajo que obtuvieron por defecto fue cinco por ciento. Aquí, por ejemplo, ¿ya? Noventa y cinco por ciento de recuperación. Por lo tanto, está dentro del rango de tolerancia de exactitud que proponen las normas europeas. Por lo tanto, la exactitud es buena respecto de lo que propone la norma europea. ¿Se entiende? Esto es muy importante profesionalmente, lo que estoy discutiendo ahora con ustedes es lo que uno hace casi siempre en su trabajo. Repito, si ustedes trabajan en un laboratorio que presta servicios analíticos, ¿no es cierto? Por lo tanto, ustedes le ofrecen, ustedes lo que venden es información química a clientes, la calidad de la información química va a ser buena o mala dependiendo del cliente. Por lo tanto, la conversación con el cliente es muy importante. ¿Usted quiere determinar arsénico? Sí. ¿En qué muestra? En esta muestra. ¿A qué nivel de concentración está? Hay que empezar a preguntarnos, ¿cierto? ¿A usted le sirve un valor que sea reportable desde 0.5 ppb hacia arriba o eso es muy alto para usted? Ahí uno va preguntándose, y ahí el cliente va a decir, mira, en realidad a mí no me da lo mismo que sea 0.4 o 0.3 porque ahí está la norma que me rige a mí. Bueno, ahí usted quiere decir que el método no se lo podrían ofrecer al cliente. Tenía que decir, le mire, lo lamento, nosotros determinamos arsénico, pero no el nivel de concentración que usted necesita. ¿Se explica? Si no sería engañar al cliente. Fíjense, respecto de la precisión, ¿no es cierto? También, perdón, antes de ir a la precisión, disculpe, aquí se refieren al límite de cuantificación, fíjense. ¿Qué es lo que dice la norma respecto del límite de cuantificación? La norma europea requiere de un límite de cuantificación para estos productos de un microgramo del analito por kilo de muestra. Ese es el límite de cuantificación que exige la norma. Pues bien, ¿qué límite de cuantificación obtuvieron en este estudio? 0.24 para PFO en serial 0.5 para el PFO en serial. ¿Ok? Bueno, aquí si entiendo bien porque aquí reportan dos límites de cuantificación si tuviera tiempo lo podría buscar, ¿no es cierto? Aquí reportan dos límites de cuantificación para los analitos en el serial. ¿Ya? Probablemente, probablemente, lamentablemente no tengo el tiempo para revisar esto a pesar que debe estar en el artículo, probablemente reportan más de un límite de cuantificación porque ellos siguen más de un fragmento carga masa, o sea, dependiendo del fragmento carga masa que eligieron es cómo les da el límite de cuantificación porque si ellos registran un fragmento A esa señal no tiene la misma sensibilidad que si cambian de fragmento por eso eso genera que los límites de cuantificación a ese reporten más de uno pero en cualquiera de los dos casos todos los límites de cuantificación en cualquier tipo de fragmento que siguieran ¿no es cierto? todos dan bajo un micrograma por kilo es decir el límite de cuantificación es más bajo que el de la norma por lo tanto es mejor que el de la norma puede certificar esa norma ¿se entiende? o sea también el método es positivo respecto del límite de cuantificación logran un límite de cuantificación un poco más bajo que el que pide la norma tampoco es que están muy holgados ¿ya? fíjense que aquí ocupan el que a mi juicio es el detector más selectivo y sensible del mercado y así todo el límite de cuantificación que logran están cumpliendo la norma bien cercano está bien no estoy criticando eso pero para que ustedes se den cuenta que las normas es muy exigente porque para cumplir con esa norma hay que hacer una inversión instrumental dentro de las más avanzadas del mercado ¿ok? o sea esto no se logra con un detector de absorción molecular imposible y a pesar que este método fíjense tienen un detector muy sensible muy selectivo preconcentran enormemente en la etapa del tratamiento de la muestra como ustedes vieron los 5-8 ml de tacto lo preconcentran en 100 microlitros o sea un factor de preconcentración enorme y así todos consiguen un límite de cuantificación que alcanzan a superar la norma justo ¿ya? o sea la norma desde mi punto de vista es tremendamente exigente ahora ¿eso puede ser exigente por capricho? no creo como también por razones toxicológicas quizás a partir de esa concentración el analito genera daño ese es el problema ¿ya? entonces ¿se entiende por qué el límite de cuantificación también es bueno? ¿sí? claro si el límite de cuantificación le hubiese dado 2 microgramos por kilo no cumple ni la norma por lo tanto el método por muy bonito que sea por muy exacto y todo lo que ustedes quieran si no cumple el límite de cuantificación de la norma no sirve ¿ya? y respecto a la precisión fíjense lo que dicen los autores porque aquí la precisión aquí se la voy a marcar ¿no es cierto? la precisión de este trabajo está acá está expresada como de precisión estándar relativa o sea es una precisión que es la decisión estándar partido por el promedio por cien las precisiones dan todas bajo un 10% 5 6 ¿cierto? esas son las precisiones ya desde mi punto de vista ellos no deberían haber expresado la precisión con tres cifras significativas se expresa con uno esa es la única crítica que tengo a esta parte o sea este es 8% 8 9 6% no es 5 como 78 eso es lo que dice UPAC pero es un detalle ¿no es cierto? de expresión de datos pero las precisiones dan bajo un 10% y de acuerdo a los autores este nivel de precisión este RCD ¿no es cierto? está bajo las los límites recomendados de precisión basado en el modelo de Horwitz este es un modelo de no sé si ustedes vieron el modelo de Horwitz en análisis instrumental el modelo Horwitz o la campana de Horwitz ¿no es cierto? es un modelo de precisión que dice que mientras más bajas son las concentraciones a determinar peores son las precisiones entonces para este nivel de concentración que es muy bajo microgramos por kilo ¿no es cierto? para este nivel de concentración la precisión es bastante buena ¿ya? normalmente las precisiones para este nivel de concentración son peores ¿ok? entonces está está mejor que lo esperable para este nivel de concentración y a mí personalmente me impresiona o sea un método tan complejo como este en donde extraen preconcentran que logran estas precisiones normalmente para este tipo de métodos tan complejos y concentraciones tan bajas las precisiones bordan el 30% aquí obtienen precisiones menores al día yo creo creo que se debe al estándar interno porque aquí recuerden que ocupan un calibrado con estándar interno entonces el estándar interno debe compensar mucho esta fluctuación lamentablemente el artículo no entrega información de cómo hubiesen dado estas mismas cifras de mérito sin estándar interno ¿ya? eso no lo entrega el artículo así que asumimos que el estándar interno debió haber sido necesario a pesar que no lo demuestran en el artículo eso entonces juicio profesional el método es bien bueno cumple lo que pide la sociedad juicio económico como químico industrial pero es terriblemente caro y largo el método y como químico industrial yo les diría métanse en un método de esta naturaleza solamente si tienen un mercado de clientes tan grande que les justifique la inversión ¿ya? porque si ustedes invierten en este método que solamente el aparataje instrumental debe valer más de un millón de dólares bueno si tienen con suerte tres clientes al año va a ser una pésima inversión la tasa de retorno va a ser como de un siglo dudas consultas comentarios y lo otro es que reproducir este método requiere personal altamente calificado no solamente como usted en químico industrial formado en la universidad que ya se da por añadidura que se requiere alguien de ese nivel sino que además ese profesional debiera irse a capacitar a una empresa o a un centro de capacitación o al extranjero en el manejo de esta tecnología y de este tipo de método un método muy complicado con una tecnología muy compleja y eso no lo puede manejar cualquier persona aunque haya salido de la universidad eso y con eso terminamos el análisis de casos dudas consultas comentarios no ya espero que entonces que con este último caso no es cierto ustedes al menos hayan modelado lo que se espera de la evaluación claro en términos de contenido esta es la última clase ya como les mencionaba no recuerdo a quién ustedes no es cierto esta próxima semana qué es lo que voy a hacer yo voy a ocupar las sesiones solamente para entregar las notas finales probablemente voy a ocupar la sesión del miércoles y el jueves no la del martes para entregar las parciales tanto la que les debo que es la última que me mandaron las seis y mostrarles el cálculo de promedio de las parciales para que veamos que está todo en orden que no falta ni sobra nada porque siempre pasa estudiantes que me mandaron evaluaciones y yo no se las corregí o al revés o no me las mandaron o si hay algo que corregir alguna corrección de la nota para que todo quede en orden antes de que me manden esta evaluación final y además esas sesiones las vamos a ocupar para responder dudas respecto de la preparación de su trabajo ya que repito me lo tienen que mandar el jueves a cualquier hora pero el jueves no es cierto entonces si tienen dudas podemos ocupar la sesión del miércoles y quizás la del martes si alguno de ustedes me lo piden pero el miércoles yo voy a estar entregando notas ya y respondiendo dudas y si alguien quiere que nos reunamos el martes a la hora de clase o en otra hora que concordemos porque me dijeron que ustedes tenían los laboratorios super me lo proponen nos juntamos y respondemos dudas ¿ya? ¿estamos? yo les voy a avisar por el chat entonces este tema de la entrega de las notas y si ustedes quieren hacer una propuesta de otra hora porque tienen laboratorio que se entiende obviamente y por favor háganlo no dejen de ir al laboratorio por estas clases yo puedo cambiar la hora ¿no es cierto? no hay problema lo hacemos ¿ya? bien ¿estamos en contacto entonces por el chat? cuídense y que estén bien saludos chao chao profe gracias ya saludos chao 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 chao